Mi alma bonita, cada especie es una obra maestra, una creación hecha con extremo cuidado y genio. Les envío paz y amor a todos los animales en el mundo y a todas las personas que las protegen. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Arcángel Rafael se manifiesta y te dice, Hijo mío, no estés triste. Siempre hay una llave para cada puerta que se cierra, una solución para cada problema, luz para cada sombra, alivio para cada pena y un plan para cada mañana. Los animales han sido designados como guardianes de la paz interior y sanadores naturales del ser humano. Son compañeros silenciosos que, con su presencia, te ofrecen una conexión directa con la esencia pura de la vida. Los animales, en su pureza y simplicidad, actúan como canales de sanación, capaces de percibir y equilibrar las energías discordantes en tu cuerpo y alma. Las energías angelicales se presentan y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, ellos, sin juicios ni palabras, te muestran la importancia de vivir el momento presente, de conectarte con la naturaleza y de abrirte al flujo natural de la vida. En este proceso de sanación, el Arcángel Rafael, conocido como el Sanador Divino, interviene de manera amorosa, guiando a estos seres hacia ti y amplificando su capacidad de restaurar tu energía vital. El Arcángel Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, es el guardián de la salud física y espiritual. Su luz verde esmeralda envuelve a aquellos que buscan sanación, brindando paz y serenidad en momentos de angustia y dolor. Cuando te encuentras en la presencia de un animal, ya sea un perro, un gato, un pájaro o incluso un animal salvaje, el Arcángel Rafael actúa como un puente entre tu energía y la del animal, facilitando una conexión profunda que trasciende lo físico. Tus guías espirituales están aquí y ahora y te dicen, mi alma bonita, los animales, bajo su influencia, se convierten en instrumentos divinos que absorben tus energías negativas, como el estrés, el miedo y la tristeza, y las transforman en energías de amor y sanación. Esta intervención divina no es casualidad, sino una manifestación del amor incondicional de Dios hacia ti, su creación más preciada. Cada animal tiene una frecuencia vibratoria única que resuena con ciertos aspectos de tu existencia. Por ejemplo, los perros, con su lealtad y amor incondicional, ayudan a sanar el corazón herido, ofreciendo consuelo y seguridad. Los gatos, con su independencia y conexión espiritual, limpian las energías estancadas en el hogar y en tus cuerpos, permitiéndote fluir con la vida de manera más armoniosa. Las aves, con su canto y su vuelo libre, te recuerdan la importancia de la libertad y te inspiran a elevarte por encima de tus problemas cotidianos. Hijo mío, todos estos seres actúan bajo la guía del arcángel Rafael, quien los dirige hacia ti en los momentos en que más necesita su ayuda. Es a través de estos vínculos sagrados que Rafael te enseña a apreciar la belleza de la vida y a encontrar la sanación en las cosas más simples y naturales. Recibe ahora el consejo del día, dice así. Mi alma bonita, educando en el respeto a los animales, creamos un mundo mejor, pues de nada te sirve creer en Dios si eres cruel con las criaturas que Él creó. Sé amable con todas las criaturas, esa es la verdadera religión. Aquel que es cruel con los animales se vuelve difícil también en su trato con los hombres. Puedes juzgar, sin temor a equivocarte, el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales. Tus ángeles guías te traen el decreto del día, dice así. Yo elijo vivir por elección, no por azar. Actuar por motivación, no por motivación. Ser útil, no que me usen. Proponer cambios, no pretextos. Sobresalir, no competir. Vivir con autoestima, no con autocompasión. Escuchar mi voz interior, no la opinión casual de los demás. Gracias, gracias, gracias. Yo elijo vivir por elección, no por azar. Actuar por motivación, no por manipulación. Ser útil, no que me usen. Proponer cambios, no pretextos. Sobresalir, no competir. Vivir con autoestima, no con autoestima, no con autocompasión. Escuchar mi voz interior, no la opinión casual de los demás. Gracias, gracias, gracias. Yo elijo vivir por elección, no por azar. Actuar por motivación, no por manipulación. Ser útil, no que me usen. Proponer cambios, no pretextos. Sobresalir, no competir. Vivir con autoestima, no con autocompasión. Escuchar mi voz interior, no la opinión casual de los demás. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Rafael te dice dulcemente al oído. Hijo mío, el proceso de sanación a través de los animales no solo implica la curación de heridas emocionales y espirituales, sino que también abarca la restauración del cuerpo físico. Ellos pueden reducir el estrés, disminuir la presión arterial y mejorar el estado de ánimo. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, este fenómeno va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Tu ángel de la guarda se manifiesta a pedido tuyo y te dice. Mi alma bonita, cuando acaricias a un animal, el arcángel Rafael envía su energía sanadora a través de tus manos, creando un circuito de amor y curación que te beneficia tanto a ti como al animal. Este intercambio energético es una danza sagrada, una comunión de almas que se reconocen y se apoyan mutuamente en su viaje terrenal. En este sentido, los animales no solo son tus compañeros, sino también tus maestros y sanadores. Finalmente, es crucial reconocer que el vínculo entre humanos y animales es un regalo divino, una manifestación del amor de Dios que se expresa a través de la creación. El arcángel Rafael, en su infinita sabiduría, te recuerda que debes honrar y respetar a estos seres, pues son una extensión de la energía divina en la tierra. Al abrir tu corazón a los animales y permitir que tus energías te envuelvan, estás abriendo una puerta a la sanación profunda y al crecimiento espiritual. Bajo la protección y guía de Rafael, puedes experimentar una sanación completa que abarca cuerpo, mente y espíritu. En este hermoso y sagrado proceso, los animales se convierten en tus ángeles terrenales, mientras que el arcángel Rafael, desde lo alto, te envuelve con su luz sanadora, asegurándose de que nunca camines solo en tu camino hacia la plenitud. Nunca olvides que estos animales actúan como sanadores y guías espirituales, ayudando a equilibrar las energías, restaurar la salud emocional y física y proporcionar apoyo espiritual. Arcángel Rafael te trae el versículo del día. Proverbios, capítulo 12, versículo 10. El justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. Que estas palabras, mi alma hermosa, nunca te sean indiferentes y resuenen contigo en lo más profundo de tu ser. Recibe ahora el código sagrado del día, el 55 51 42 19 81 10. Este código es muy poderoso y con una gran carga energética en cada uno de sus números, es para pedir armonización para todos los animales. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Arcángel Rafael te dice. Hijo mío, los animales son almas voluntarias sin el don de la palabra, que han venido al mundo a enseñarle al hombre el valor de sus actos, la fuerza de la solidaridad, de la aceptación, de la libertad y de la unión de la raza humana. Los animales tienen alma, solo basta con mirarlos a los ojos y sentirlos con el corazón para comprobarlo. Recibe ahora esta poderosa oración al universo para los animales, dice así. Por todas las criaturas tristes en cautividad que se golpean contra los barrotes. Por aquel que es casado, está perdido, enfermo, abandonado, con miedo o hambriento. Por todos los que están con dolor o muriendo, por aquellos que serán asesinados. Que seamos los verdaderos amigos de los animales y que merezcamos compartir el planeta con ellos. Amén. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.